El final, que difícil, me parece que Misael alcanza a rescatarla sobre el límite con una jugada sumamente complicada, esta es la de Neto Gutiérrez en la anterior entrando con gran panorama y Tobar que sigue muy mal el partido cuidado, la que fue Hernández para Monterraza, el tiro se sufre, se sufren las tribunas, se abrió el partido ya terminó con 30 no lo puede creer, la provincia Torres y especialmente la gente de los toros porque Monterraza venía para el primero un salto final, el toque de la cabeza gol 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 del conjunto pantero gol mauricio dos santos costa como lo sabe ser el toque de cabeza sobre el minuto 39 ahí está Jorjito Torres el hijo menor de Don Sergio Torres también celebra este gol que va dedicado a Don Sergio es de la repetición, tiempos de arriba, 1 a 0 y como ha sido tradicional, Mauricio Dos Santos Costa ¿quién la va a parar? ¿quién la va a parar? Báila no pudo, ADE tampoco y está marcando como traba a Firpo desarmado de la boca palameño, va a tocar de cabeza gol 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 de ADE gol de Juan Carlos Panameño el cicatriz y apareció la brujita Juan Carlos Panameño gol empató el partido sobre minuto 17 señoras y señores la final no tiene dueño ahora sí la metió bien Chamba y mejor la pone Bruja Panameño complejando completamente a Misael se la pone al poste cambiado y la reacción de parte del guardameta que no alcanza el balón hacia abajo tal y como debe ser el pique perfecto y la pelota que acaba en la portería el uno por uno y el empate es justo sobre todo por lo que había hecho y ahí está este siempre ha dicho lado del cuadro venado que acaba de marcar el gran gol 18 minutos en los que ADE trabajó para el empate va a comenzar entonces Raúl Toro así es, por lo que decía cualquiera puede abrir según indicaba el cuarto árbitro después de hablar con los capitales y con el principal del partido señor Ramón Victorio Argueta ya Raúl convirtió en el cierre de la primera tanda recuerda usted que Raúl hizo el último lanzamiento cuando Paz fue campeón así lo apuntábamos ahora el empateador que va a comenzar frente a Miguel Montemoreno se encamina Raúl viene bien el chileno viene el tiro gol gol de Firpo gol de Raúl Toro estuvo a punto Miguel Montes alcanzó a regañar la pelota porque a punto estuvo de no entrar el chileno fue traer al fondo o le dio brazos o la regañó no sé pero vean que sufrido la colocó y Montemoreno se le encontró y alcanzó a rebanar su cuerpo y el desenlace fatal para el equipo venado quieren asegurar y ahora es Juan Carlos Parameño Sifón la bruja es la brujita fue el segundo tirador en la primera ronda ahí está Parameño viene el tiro se lo puso un salario señores y señores el equipo es campeón el equipo es campeón los toros son campeones nacionales 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 Carreo Clausura 2000 la celebración al máximo de parte de la gente de Usulután y la fiesta comienza no pudo Juan Carlos Parameño exorcizar a Álvaro Misael Alfaro y le tapó el lanzamiento al fin se vuelto a Isul y adivinó 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 en cada día Luis Ángel Circo campeón del torneo clausura en la séptima corona en la tercera que ganan desde el punto penal aquí está la definición vean ustedes lo adivinó Álvaro Misael Alfaro y se lo quitó a Juan Carlos Parameño Sifón para que de esta manera Firpo consiga nuevo título adelante el Melo Blanco Firpo tiene siete coronas con esto la gente de Usulután los seguidores de Luis Ángel Circo en todo el Salvador tienen argumentos de sobra para celebrar al máximo aquí se va a entregar la copa se va a entregar la copa al capitán que está también muy cerca el licenciado Juan Torres es sexta copa que levanta Leonel Carcamobate ahí lo tiene en buena hora Usulután ahí está el licenciado Juan Torres que también está alzando la copa para el campeón nacional estamos en vivo a través de cada cuatro tradiciones deporte el licenciado Jorge también levantando la copa la copa que también hubiese querido levantar su su palo y exacto a él se la dedica ahí está el capitán ahí está el capitán Leonel Carcamobate ese gran capitán que retorno el de Leo que retorno valió la pena que se quedara año y medio sin jugar porque después volvió como los grandes le dio seguridad le dio forma al trabajo defensivo de los toros y esto vino finalmente a contribuir también junto al esfuerzo de todos los toros los toros